¡Hola, faraduleros! ¿Cómo están? Bienvenidos a este video con la información del mundo del espectáculo. Tenemos muchísimo de qué platicar y bueno, resulta que el día de ayer ya se despejó la incógnita. Ya sabemos exactamente qué está pasando con Carlos Lorete Mola, con Luis García y con Galilea Montijo. ¿Se acuerdan que semanas atrás ellos subieron unas imágenes y simplemente no se supo qué era lo que estaba pasando? Algunos decían, Galilea se va a ir a trabajar a TV Azteca, por eso está Luis García, pero otros decían, no, pero Loret, pero Luis García Televisa, ¿pero qué pasó? Bueno, en realidad lo que pasó es que se está creando una nueva plataforma. Se está creando una nueva plataforma para el mercado hispano, para el mercado latino en los Estados Unidos. Y una plataforma de calidad con gente muy popular en México y con la cual se van a identificar. Por eso ya se anunció el día de ayer, a través de las redes sociales de Loret de Mola, que ha anunciado un nuevo proyecto. Se titula Latinus, un portal de contenido que podría interpretarse como un juego de palabras entre latinos y nosotros en inglés. Ese es un proyecto periodístico en el cual se enfocará en el público latino que está radicando en los Estados Unidos. Y consultado por el diario del Universal, el periodista considera importante responder con periodismo a un año que puede definir el destino de millones de ciudadanos por las elecciones presidenciales de aquel país. Además, contará con la colaboración de Broso, quien se despidió de la radio en noviembre del año pasado. Y pues miren, viene sorpresas, ¿se acuerdan? Él le había dicho que estaba muy emocionado. Y en esta plataforma, pues también Galilea Montijo podrá encontrar, y ahí es donde vamos a ahondar un poco más, porque podrá encontrar justamente la plataforma que tanto ha buscado. Durante los últimos años, Galilea Montijo ha buscado que Televisa se le dé permiso para irse a trabajar a Univision. Ella tiene esa inquietud. Hasta el momento le han dicho, no, tú te quedas aquí, tú sigues en Televisa, pero ella quería hacer cosas en Estados Unidos desde hace tiempo. La gente en los Estados Unidos la identifica perfecto. La quieren, le tienen un cariño, tienen una empatía con Galilea. Cabe destacar que Galilea es una muy buena conductora. O sea, yo entiendo que mucha gente luego dicen, en Televisa se impura basura, oigo Galileo esto, no sé qué. No, en realidad, creo que son mujeres que han sabido hacerse un camino. Y no, yo no veo que Galilea sea una mujer sin talento, todo lo contrario. Que, por supuesto, está en una categoría de entretenimiento. Y es una entretenedora, y lo hace muy bien. Bueno, notarle que ella ha venido como diciendo, queremos y queremos irnos a Estados Unidos, y yo me quiero ir con mi familia. Y miren, por fin, pues al menos va a trabajar para algo, para aquella plataforma. Ella se sabe que va a estar en el área de entretenimiento. No se sabe exactamente cuál es el proyecto con el que inicia. En el caso de Loret de Mola, en su promocional, podemos ver Nueva York. Podemos ver un enfoque muy interesante que le puede dar a las noticias. Sobre todo, un hombre que fue censurado por la presidencia actual, y donde nos puede demostrar, Loret de Mola, que la libertad es mucho más rica y, sobre todo, interesante en cuestión de periodismo, que él estar atado a una empresa. Ahí está la información del espectáculo. Como siempre, muchísimas gracias por estar conmigo. Te quiero con todo mi corazón, porque eres parte de mi vida, de mi entorno, de mi familia. Te mando un abrazo enorme, suscríbete, y nos vemos mañana. Bueno, al ratito en el en vivo, y mañana temprano. Que quede claro. Hasta el ratito. Te mando un abrazo enorme, suscríbete, y nos vemos mañana. ¡Gracias!